Que exista un feminismo sincero, combativo, que rompa los esquemas de la moral vigente de la represión y que dispute poder real a la cultura y a los sistemas económicos represivos y desiguales. Y para que exista eso, tiene que dejar de existir un montón de mina hipócrita que lo hace por guita. Más allá de que todos tenemos y todas tienen derecho a ganar dinero por su trabajo y vivir realizando lo que creen y consideran. Quiere un feminismo auténtico, no un feminismo de discriminación ideológica que haga negociados con la derecha y con las izquierdas para eliminar competidores y para eliminar a quienes políticamente están perjudicando el sistema de negociados que tienen ahí de encubrimiento. Entonces, yo quiero un feminismo auténtico, entonces voy a seguir criticando al feminismo falso. Un verdadero feminismo no puede estar coordinado por fascistas, militares, curas, musulmanes, sionistas bancarios y judíos ortodoxos. Todos los que manejan las guerras en el mundo y manejan las infamias de las alteraciones a la alimentación humana. Ahora, digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser así, no puede ser así, tiene que ser de otro modo. Entonces, caerá mal. Aparte, no puede una feminista estar censurando el debate político, impugnar la discusión política y robar obras. Robar obras conjuntamente con fachos de derecha, en mi contra, no se puede hacer eso. Eso es una vergüenza, no es feminismo, es corrupción.